No se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, no se va. Si se fue, bueno, entonces, la asustaron. Eh, Yeah, El Soño, eh, eh, la valiente. Cuidado, no se va, 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 no, 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 no. y que solita me pongo y me voy así de... y le salgo así y venía bien, la vi que venía y le di que le... ¡Ahhh! 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 Que le sacan todo el aire No, pero yo estoy estoy jugando, porque no Él olvidó que estaba aquí y grabamos ¿Esta es para mí? La grabaste No, no ando, no ando Leí la grabado Y me sale de la nada así como caminando todo raro Con un gran grito bien feo Como el exorcismo ¡Ahhh! No han visto No han visto que la mayoría de las películas de miedo las hacen en casa abandonada ¿Saben por eso tienen gemito? No, no, no No, no, no nos asustan No, no lo agarró ¿Y qué anda dando allá? Yo vi porque todos nos salimos y tal se fue ¡Ajá! Yo dije No lo agarró No tenés miedo No, es que palabras que no me dió miedo Yo traí que vi que todas salieron Pero yo como fui a venir allá ¿Cómo hubieras hecho vos para salir aquí? Si estaban llevados ¿Cómo? Si hubieras visto algo ¿Qué hicieras? ¿Qué? Me hubieras desmayado ¿Qué? 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 Qué chimpiados ¿Qué van por frutu? ¡Aaah! Esa es la F 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 No diste el grito y tu que has dejado de gritar Ahí me agrande No diste que... No diste que... Esta es chiquita A la mano Si esta cada vez me diste la Ay hasta me dolió la mano Lo bueno que no es mucho cuesta la limpieza Eso Para hacer una casa así Un convivio de toda la cuesta Gracias después Y viendo varios aquí No hay que hacer una de estas pa ¿Quién me hace de estas? Este es desgraciado Se va y no me sacó el susto Hasta que me sacó el susto Compré una mansión para mí 24 horas de caminar la mansión Mira una mansión Pasando una noche aquí en... En Solita y grabando Y Mr. P Le compré una mansión de los desamadores se ve Y yo ya era a vivir pues 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 Y yo ya era a vivir si le hicieron una casa así entre todos Imaginate le dijo Vamos a la vista Vamos a la vista Dejemos a la Desmín sola aquí Cuidando ahora le toca a la Desmín Con la Wendy Con la Wendy aquí ¡Ah! ¡Trabajo! ¡Fue! La toda esta descomodada Un hora estresado ahí Y un día de joder todo Así en... Y ella va a estar a la Desmín Con las películas de cine Con las películas de cine ¡Ah! 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 Intensamente dos ahí ¡Ah! ¡Ah! Y hoy la quiero ver Ustedes Quiero ver la película ¿Cuál? ¿La de miedo? ¿Cuál? Yo sí Una de miedo Sí me quería estrenar a... ¡Sí! Una de miedo Sí la quería ver a cine ¡La recibe! ¡La recibe! Los churros son... ¡No! ¡No! ¡Ah! No Los hierros son... Los hierros Aquí es el mojo Cabal El mojo Arriba y abajo Tienes de vista Arriba y abajo Se cortan Arriba y abajo Llamin Se los corta Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Qué rica! Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Eh! ¡Muy bien! 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 Vivieras aquí vos ¿Qué? Vivieras aquí vos ¿Ah? Vivieras aquí vos ¿Ah? No No Solo para venir a... A pasear A hacer una carne así ¡Hasta la carne así! ¡Am Bunun! ¡Muy bien! No ¡Muy bien! Peques ¡Muy bien! ¡Me ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las marías es peorros! ¿Qué es eso? ¡Las marías es peorros! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperemos a las 3 de la mañana. Aquí valen bastante. Esperemos a las 3 de la mañana aquí. Pues como estamos aquí han ido, todos los días hotel gratis, hotel gratis. No tienen dueño, entonces es equipo, no hay dueño. ¿Sabes a dónde es el recto aquí, Wendy? Ahí está la casa de Israel, ahí está, está listo ese. La casa que tiene la bandera, que tenía la bandera, vaya ahí, vaya ahí.